espero que se encuentren bien en esta tarde pues me encuentro acá lo que es entre las milpas como se puede visualizar acá están las milpas acá están están desarrollando bien pues es lo bonito acá en santagos varillas en varillas juguetelango así se ven las milpas ahorita no todavía no tiene este elote de aquí a los 15 días y acá hay elotes me encuentro rodeado de puro milpas mis amigos así se ve acá en este lugar tan hermoso y les cuento que hace ratito lluvio muy fuerte muchísimo mucho agua pues favorece a lo que es a la a las milpas este año no dio mucho este mucho verano aunque de aquí a unos 15 días pues ya empieza a lo que son los a desarrollar todo lo que es la mazorca pues ya la mazorca empieza a dar lo que es el lorote así como lo puede observar acá así como se puede visualizar así está quedando la la mazorca o hotel está quedando bien bonito así que es lo que les puede mostrar en esta tarde en este vídeo pues como les comentaba este canal se trata sobre un sinfín de de vídeos de temas por ejemplo de boda de campo como se trabaja en el campo como se hace diferentes actividades en otros lugares es lo que los puedo mostrar en este canal de este canal ahí estamos vamos a seguir recorriendo acá voy a recorrer acá para que ustedes observen qué es lo que cuantos más o menos de tiempo para que aprovechemos un elotito acá así como se puede visualizar acá están bien verde bien desarrollar como acá se echa que dos veces el abono uno cuando estaba pequeñito así y otro cuando ya para ver las las flores bien grande entonces tirar lo que es el abono para que pegue bien lo que es la mazorca bueno seguimos acá bajando en esta en este lugarcito vamos a ver qué hay de bueno acá acá también se da lo que es el banal vamos acá recorriendo acá entre las milpas es lo que les puedo mostrar de lo que les puedo grabar en esta en esta tarde para que ustedes observen qué qué es lo que se da acá qué es lo que nos aproxima en nuestras fechas por acá en el mes de abril ya hay enotas para acá tremendo enotos mis amigos y les voy a grabar un vídeo donde se como hasta relojes voy a tratar de así como se puede observar hay una hay un banano acá en variedad lo conocemos como será que no sé cómo en otros lugares donde como lo llaman sacan varias lo ya vamos a hacer acá caminando las dos de conocer y también será lo que es el café café de lo que es la mayor parte de los de las personas a nivel mundial toman lo que es el café el café es un largo proceso por ejemplo primero hay que sacar lo que son estos todo lo que son los granos rojos y ya lo que es el grano verde que se queda ya para la próxima se empieza a madurarse bien para completar todo lo que son los que son los coseches nuevamente mostrando lo que son las pacallas estos son las pacallas ya se aproxima lo que es este semana santa es donde es la temporada lo que son las pacallas acá en varillas los misquiles en este lugar de acá en este lote hay de todo hay pacallas hay bananos de seguir aquí ahí seguimos viendo este lo que son las pacallas vamos a seguir acá para seguir visualizando otros otros especies especies de de frutas de verduras ahí estamos ahí ahí se puede apreciar lo que son este otra mata de pacalla también aquí hay hay demasiado mucho mucho y ahí estamos visualizando el otro este este otra mata de pacalla bueno ahí están los celotes y les cuento con rato que acá está muy muy nublado hay ubicando este como se puede visualizar allá ya es pura nube está pegado por eso no se puede apreciar y paisajes en esta tarde así que ahí estamos las pacallas viendo las pacallas que chula de pacallas y como les comentaba que acá las pacallas se da en el mes de en el mes de semana santa por ejemplo en el mes de abril ahí donde se da las pacallas amigos bueno ahí están lo que son las hierbas de santa catarina o comúnmente le llamamos solo acá en nuestro medio lo que es santa catarina esta es la otra mata de pacalla también ahí está una una mata de plátano que se puede apreciar acá pues ahí estamos amigos saludos espero que ustedes les va a gustar este pequeño recorrido acá lo que es entre entre las milpas ahí estamos paisanos que pasen feliz fin de semana saludos a todos espero que ustedes se encuentren bien y hasta la próxima